Para la reducción del periodo de marxilla, no solamente por él, aclaro Esta lucha no es contra una persona, esta lucha es contra el peligro que supone dejar a una persona mucho tiempo en el poder Porque como lo decía mi libertador, una persona que se queda mucho tiempo en el poder se acostumbra a mandar Y acostumbra a los demás a obedecerle y eso crea tiranía Realmente estuvimos a punto de perder autonomía universitaria Autonomía en el manejo de la finanza pública, de la reserva de la nación Estuvimos a punto de entregarle al país como un cheque en blanco al presidente Estuvimos a punto En las últimas semanas, yo creo que lo que usted ha dicho Si él saltó las bases legales y lo hizo, de la misma manera va a tratar de seguirnos haciendo trampa Me deben una, los de Miranda, los de Caracas, porque perdieron y perdieron fue ustedes Y ustedes no votaron y no sé qué Entonces yo pienso primero que él escogió muy mal el momento Porque está en un momento donde tiene que más bien como que serenarse un poco Serenarse Discernir y tiene que reflexionar acerca de este revés que acaba de tener, por qué pasó Bueno, espero que haya sido de provecho y de verdad que puedan utilizar muy sabiamente todos estos minutos de conversación Impresionante Para asustarme A lo mejor quiere que, como a él lo mandaron a callar, es una manera como de mandarme a callar a mí No, usted no se atreve a decirme por qué no me callo y de pronto lo hace de esta manera Pero, pero no es, yo creo que no es, no es el camino correcto, no es la vía para, para el ciudadano Y entonces a usted le parece que ya ha tenido suficiente tiempo en, en, en la presidencia de él Y de hecho, no fue que se, no que me preste para eso, sino que de hecho hacía campaña con él Y eso de alguna manera, indirectamente incidió en que quizás su, su imagen cambiara suficiente y sustancialmente Entonces, claro, hay una participación, la participación es directa Pero es verdad que a veces uno tiene que conocer hasta cuándo se puede, hasta dónde se puede llegar Y nadie es tan malo como para no tener un lado bueno Como nadie es tan bueno como para no tener un lado malo Pero, tengo que reconocer que tuvo una capacidad extraordinaria para engañarnos Música Gracias.